¡Suscríbete al canal! Una especie de locura transitoria, un equipo internacional de expertos ha desarrollado un mapa del cerebro enamorado, en el que ha desvelado el proceso neuronal mediante el cual el deseo sexual humano llega a transformarse en enamoramiento y durante el que se activan las mismas regiones cerebrales implicadas en la adicción a las drogas. El psicólogo Jim Faust, de la Universidad de Concordia, en Canadá, junto a investigadores de Estados Unidos, Canadá y Suiza, analizó los resultados de 20 estudios científicos en los que se había examinado la actividad cerebral de personas que desarrollaban actividades como visionar imágenes eróticas u observar fotografías de sus seres queridos. Al combinar todos estos datos, los científicos comprobaron que el amor y el deseo sexual activan diferentes áreas de una estructura cerebral llamada cuerpo estriado. La región vinculada al deseo sexual se Enciende, habitualmente cuando percibimos cosas en sí agradables, como el sexo o la comida, mientras que el amor activa un área implicada en un proceso de condicionamiento, merced al cual nuestra mente concede un valor determinado a las cosas relacionadas con la recompensa o con el placer, según la revista científica, Tendencias 21, que recoge este trabajo. A medida que el deseo sexual se convierte en amor, la persona pasa a procesar la información sobre el objeto deseado y amado en un área distinta del cuerpo estriado. Cosas que le pasan a un hombre enamorado Foto, un splas ahora bien, tras esta breve información, para entender qué le sucede a nuestro cuerpo cuando se enamora, entremos en materia y en específico y claro más allá de lo que dice la ciencia, entendamos qué pasa con un hombre enamorado ellos mismos nos lo cuentan, uno. Creemos que todas las canciones de amor nos quedan, mágicamente sentimos que muchas canciones nos quedan a la perfección, dos, la defendemos. Si alguien se atreve a mencionar algo malo de ustedes, nosotros las defendemos sin importar que esa persona sea nuestro amigo o amiga, tres. Estamos al pendiente de nuestro celular cuando no estamos con ella. No es porque tengamos miedo de que se vaya a enojar si no contestamos, sino porque queremos estar al pendiente de ella. Respetamos que tiene una vida. Sabemos y respetamos que tenga amigos y amigas a los cuales tiene ganas de ver, no hay por qué enojarse cuando ella quiere salir con ellos, cinco. Confiamos en ella, un hombre inteligente sabe que debe confiar en su pareja, y con mayor razón cuando ella ha demostrado confiar en nosotros, seis, la respetamos. Por más enojados que estemos jamás la insultaremos y mucho menos la golpearemos. Eso jamás, es mejor retirarse, siete, le contamos secretos, les confiamos esas cosas de nosotros, que aunque algunas puedan ser muy absurdas, nadie más las sabe, ocho, no tratamos de cambiarte. Si un hombre que vale la pena está enamorado de ti, no te querrá cambiar absolutamente nada, ya que él se enamoró de tu esencia y no hay razón para cambiar eso, nueve. Antes de dormir. Sonará muy cursi pero podremos haber estado con nuestros amigos todo el día y haciendo mil cosas, pero en el momento que llegamos a nuestra cama, lo único que llega a nuestra mente es esa chica que nos tiene enamorados, diez. Lloramos cuando hay un malentendido. Muchos de mis amigos se han puesto a llorar de impotencia ante una situación así, pero jamás lo hacen para hacer sentir mal a su pareja, sino para verdaderamente tratar de arreglar el problema. Tengo que confesar que me ha pasado, once, su sonrisa y sus ojos, son los que nos indican que también se están enamorando de nosotros, doce. Si tienen un problema nos preocupa tanto como a ustedes. Un hombre enamorado siempre tratará de ayudarte a solucionar un problema, tanto como si el mismo fuera quien lo tiene, no le gusta verte estresada y preocupada, trece. Se ve contigo en un futuro. A veces aunque no queramos, en nuestras pláticas salen frases como, imagínate cómo seremos cuando seamos viejitos. Si un hombre dice una frase de este estilo es porque en verdad está enamorado de ti, catorce. Somos responsables, siempre las cuidaremos. Si vamos a una fiesta con amigos y ustedes van con nosotros, aunque tengamos ganas de beber, siempre tendremos en cuenta que ustedes van con nosotros y que no podemos descuidarlas. Nuestra responsabilidad siempre será que se sientan seguras con nosotros, quince, si nos engañan, no volveremos. Un hombre que es inteligente y que realmente está enamorado, valora mucho todo lo que hace por una chica, si ésta le falla, él simplemente se alejará y es posible que no vuelva a saber de él, o bien, nunca la volverá a tratar como antes. Amor cosas que hace un hombre enamorado pareja como se enamora un hombre.